Muchas gracias Jorge, Cecia, amigos televidentes de Escuchas Diables como habla Televisión Digital. Así es, otra protesta de pobladores de Reitoca porque ellos continúan defendiendo la naturaleza y continúan defendiendo el río Petacón y también están exigiendo la liberación de algunas personas que han sido detenidas por estar defendiendo el río Petacón y también que no se instale esta compañía de energía limpia ProGelsa. Estoy con uno de los pobladores, ustedes continúan con esta lucha pese a todo lo que están viviendo pues siempre están llegando aquí al Ministerio Público ahora con un comunicado de varios puntos donde están declarando el non grato al presidente del Código también. Muy buenos días, bueno estamos pues aquí interponiendo este comunicado pues una comisión que ha venido del pueblo de Reitoca exigiendo el retiro de una sola vez por todas de esta empresa que últimamente hemos visto en los medios de comunicación que ya se van y ocupan los medios de comunicación para estar jodiendo nos allá. Legalmente esa empresa no tiene nada que hacer en el territorio, primeramente nos fuimos consultados exigimos al gobierno de que ya cese la criminalización contra nuestro compañero hay tres compañeros que están presos en Támara injustamente no hace mucho la empresa junto con policías de la zona secuestraron dos compañeros cosa que es arbitraria a la ley y al respeto a los pueblos indígenas ya establecidos en el convenio 169 en total respaldo la población de Reitoca les dijo que no y logramos la liberación queremos que el ministro Ordóñez respete lo que ha establecido y no queremos mesas de diálogo y no queremos que nos siga diciendo que somos vándalos porque nosotros somos originarios de Reitoca aquí andamos de diferentes partidos políticos ¿por qué? porque el río Reitoca nos beneficia a todos indistinguidos de colores así es que queremos que esta empresa ya de una sola vez por todas sea honesta y se retire porque no cuenta con los permisos establecidos en la ley ya hay un requerimiento fiscal para el ministro ¿qué quiere decir? quiere decir que ellos andan fuera de la ley nosotros si tenemos un título ancestral de 1335 que nos garantiza que somos dueños legítimos de nuestro territorio ¿y por qué declara non grato al presidente del CODE? lo declaramos non grato porque es una persona que siempre está contra los pueblos indígenas siempre está diciendo que los pueblos somos unos vándalos que andamos unos poquitos no, aquí es toda la población de Reitoca la gente indignada y que necesita ese río ese río es la sangre de cada uno de los reitoqueños si es de morir, vamos a morir ahí exigiendo nuestros derechos que nos pertenecen como un pueblo indígena bien, muchas gracias esa es parte de los pobladores que han venido del sector de Reitoca y con este comunicado de varios puntos que han presentado aquí al ministerio público junto a defensores de derechos humanos debido a algunas violaciones que se están dando en ese sector sur del Francisco Morazán y que exigen que se den seguimiento a estos puntos en este comunicado compañeros, completamente en directo desde el ministerio público con esta protesta de los pobladores del sector de Reitoca que siguen pidiendo la salida de esta compañía ProGelsa y por supuesto, se irán defendiendo este río Petacón con este informe, retorno con ustedes al control principal Diablo Cómo Habla Televisión Digital Gracias